El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4141 Super Astro Sol para este viernes 7 de enero. Supervisa nuestro sorteo delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro y ya juegan las baloteras apostadores. Mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado si acierta las dos últimas cifras y el signo. Atentos ganadores, su número es 8, 9, 3, 3 y el signo es Capricornio. Verifiquemos ganadores de Super Astro Sol, 8, 9, 3, 3, signo Capricornio, 89, 33, Capricornio. Delegada, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, consulte los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario. Feliz tarde.